La primera nota la presentamos desde el Colegio Yapeyú, Actos del 9 de Julio. Sí, totalmente hermoso el acto. Actuaron los niños, bailaron, hicieron dramatizaciones. Mira, fue una colaboración íntegra entre todos los docentes, así que salió perfecto, creo yo al menos. No sé qué es tu apreciación. Muy lindo, realmente, muy lindo. ¿Cómo se enseña en el 2014 lo que ocurrió el 9 de Julio de 1816? Mira, hay que tener muchas estrategias, bajar al aula todo lo que uno sabe, la sapiencia de un docente, para poder localizarnos y ubicarnos a través, primeramente, a través de la cartografía, de la historia, de tantas imágenes. Aparte, el uso de las nuevas tecnologías facilitan un montón por las imágenes y van ubicando en el tiempo y en el espacio a los chicos y nos ayudan, son realmente aliadas nuestras. No solamente historia, todas las distintas asignaturas se comprometen con una fecha patria. Sí, totalmente. Se trabaja en conjunto en las áreas de lengua, de matemáticas, sabiendo los recorridos que hicieron, el kilometraje, haciendo muchas veces esos gráficos de torta en el área de matemática y en lengua, en las producciones escritas de los chicos y leyendo también historias de vida de la época. Un trabajo que comienza en el aula y que seguramente recibe el apoyo de los padres y de la familia en la casa. Sí, totalmente. Nosotros nos sentimos acompañados permanentemente con los padres, pues ellos en todo momento nos comunican sus inquietudes, sus satisfacciones, a veces sus preocupaciones. En todo momento es una interacción continua, escuela, padres, bueno, o sea, escuela y familia. Empiezan las vacaciones, tiempo de descanso para todos. Sí, totalmente. Y un consejito importante para descansar, pasarlo y disfrutarlo en familia en estos días hermosos que tenemos, que nos regala la naturaleza y disfrutar en casa o bien de paseo. Yo creo que es lo mejor.